Hola y bienvenido de nuevo a TV EFI Pro. Seguimos con el repaso a la nueva gama de televisores de Sony para 2022, y en este segundo episodio vamos a ver en detalle las nuevas series MiniLED X95K y Z9K. Sony se une así a sus principales rivales, Samsung, LG y Philips, que ya sacaron varios modelos MiniLED el año pasado y en este 2022 lanza un modelo con resolución 4K y otro con resolución 8K. Comenzamos viendo la serie X95K, que, como hemos comentado, incorpora retroiluminación MiniLED. La mejora con respecto a la serie X90K que vimos en el vídeo anterior es que ahora se emplean bombillas LED mucho más pequeñas, lo que permite aumentar la densidad de LEDs de manera significativa. En un televisor MiniLED se añaden entre 10.000 y 30.000 bombillas según el tamaño, lo que permite un control de la luz más preciso. De ello se encarga el sistema XR Backlight Master Drive y el procesador XR Cognitivo, que controlan con mayor precisión la retroiluminación, reduciendo la aparición de halos. Según algunas filtraciones, el número de zonas de atenuación local del Sony X95K es de 384 zonas en 65 pulgadas, 512 en 75 pulgadas y 720 zonas en 85 pulgadas. El valor de Contrast Booster es de 15 y el pico de brillo máximo que alcanza es de entre 1.500 y 2.000 nits según la pulgada, una cifra similar a la de su competidor directo, el Samsung QN95B. Gracias al uso de la tecnología MiniLED, el X95K proporciona unas imágenes en HDR más impactantes, con negros más profundos, un brillo más elevado y además se reduce la aparición de halos. Soporta los formatos HDR Dolby Vision, HLG y HDR10. La serie X95K incorpora el filtro X-Wide Angle, que mejora la visión desde los lados, permitiendo mantener el contraste y la saturación de los colores. Y también el filtro X-Anti Reflection, que mejora la visión en salas muy iluminadas, reduciendo los reflejos de ventanas, lámparas, etc. El procesador de imagen XR cognitivo, que ya vimos en el X90K, también se incluye en este X95K, ofreciendo imágenes con mayor profundidad y nitidez. Utiliza un panel de tipo VA, con una frecuencia de refresco de 120 Hz nativos y una profundidad de color de 10 bits con el mapeado de color trilúminos. Viene bien equipado para utilizarlo con videojuegos al ser compatible con HDMI 2.1, para jugar en PS5 y Xbox en 4K y 120 Hz. También viene con VRR, el modo de baja latencia automático y el nuevo mapeado de tono HDR automático, que detecta automáticamente el modelo de TV Sony y selecciona el mejor ajuste HDR. En cuanto al sonido, incorpora un sistema de 4.2 canales con 60 vatios de potencia y el denominado Acoustic Multiaudio, que incluye tweeters que posicionan el sonido para que los sonidos provengan del lugar correcto y coincidan con la imagen. El sistema operativo es Google TV e incorpora el mando por voz premium de acabado metálico y en el que los botones se iluminan para que se sigan viendo a oscuras. A nivel estético, tiene un diseño sin apenas bordes y cuenta con un soporte ajustable tanto en anchura como en altura. La serie X95K la puedes comprar en los tamaños de 65, 75 y 85 pulgadas. Y ahora vemos la otra serie MiniLED que saca Sony en este 2022 y que es la Z9K. Este modelo pertenece a la denominada Master Series, que aglutina los modelos más premium de la marca. Con respecto a la serie X95K, la primera gran diferencia es que cuenta con un panel 8K formado por un total de 33 millones de píxeles. Aunque lamentablemente el contenido en 8K sigue siendo anecdótico, Sony ha metido en este modelo tecnologías superiores con respecto al X95K. En primer lugar, el número de zonas de atenuación local aumenta y según algunas filtraciones, en el tamaño de 75 incorpora 1.620 zonas y en el de 85 pulgadas llega hasta las 2.300, unas cifras sin duda espectaculares. Gracias a esto, el pico de brillo aumenta y supera los 2.000 nits, a la vez que se mejora la profundidad de negros y se reduce el blooming. El valor de contrast booster pasa de 15, que tiene el X95K, a 20. También se mejora el sistema de audio, que pasa a tener 6.2 canales y una potencia de 85 vatios. En concreto, se incluyen 4 tweeters en el marco para que los sonidos de alta frecuencia provengan del lugar correcto de la escena, dos altavoces de medios en la parte inferior y dos subwoofers frontales para mejorar los bajos. Estéticamente presenta un grosor mayor en comparación con la X95K, pero mantiene un diseño sin apenas bordes, junto con la peana ajustable en anchura y altura. La serie Z9K está a la venta en 75 y 85 pulgadas. En el siguiente vídeo veremos la nueva gama OLED que este año se amplía con más modelos y en la que destaca el nuevo A95K con tecnología QD OLED, que combina un panel OLED y Quantum Dots. Esperamos que te haya gustado el vídeo y si es así, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para enterarte de todas nuestras novedades. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente vídeo.